¿Qué tal amigas y amigos de Pasión por la Velocidad? Les traemos este primer video resumen de la NASCAR México en el autódromo Miguel Ea Veta y teníamos a Sergio Fresnillo, el ingeniero del equipo Zeta Motors, también a los pilotos ya preparándose para alargar la competencia que sería de esta categoría de la NASCAR Challenge cuando ahí veíamos a Franco Zanella peleando el segundo lugar con Fabián Belter, el líder de la temporada 2017, Migidor Berker, el poleman de la categoría, con un minuto 8 segundos, .597 milésimas, el piloto más rápido en la tanda de clasificación, ahí veíamos a Franco en el tercer lugar, cuarto lugar teníamos a Jorge Contreras Jr., también Oscar Peralta que largaría tercero, ahora se colocaría en el quinto puesto Juan Manuel González, Ricardo Abarca, Juan Pablo Sierra, Franco Zanella que desde el octavo lugar ya estaba peleando en la tercera posición, estaba ubicado en la tercera posición, Víctor Barrales el piloto potosino, Oscar Peralta Jr., que estaba corriendo con el auto de su tío Carlos, Omar Jurado, Santos Zanella, Jacobo Cosío, Andrés Orea, el piloto poblano, que va a ser una carrera enorme Andrés Orea, Julio Rejón, Rodrigo Marván, Abraham Jurado, también teníamos a Javier Elche Fernández, Julio César Villalobos, Santos Zanella Jr., Héctor González, Roberto Fernández, Rafael Ballina, Gustavo Barrales, Irán Sánchez y Roberto Ortiz serían los 26 pilotos ranqueados en esta categoría de la NASCAR Challenge, todas las llantas.com, todos los modelos, todas las marcas para todo tipo de motocicletas en la compra de tus llantas, la alineación y el balanceo va gratis, así como también por supuesto la montura de tus nuevos neumáticos, teníamos ahí a Ricardo Abarca que se salía del trazo sin ningún inconveniente, seguía en competencia. Teníamos aquí estas primeras vueltas de carrera, Jorge Contreras Jr., piloto que llegaba con un mal estomacal realmente severo, ahí ya estaba colocado Juan Manuel González, máquina número 45 en el tercer lugar, Franco Zanella de a poco iba a perder terreno, después un fuerte impacto lo llevaría en este caso a los pits y bueno a perderse gran parte de la competencia, lamentablemente estaba siendo muy buena carrera. En el giro número 9 pasó esto, se incendió el auto de Jorge Contreras el pistón y bueno lamentablemente tuvo que abandonar la competencia. La Hegg Riders, la única marca de alta calidad en trajes para motores y pilotos, hecha en México, especialistas en off-road, nos presenta esta arrancada ahí con Ricardo Abarca, auto número 64, comandando buena largada, así como también la familia Peralta, es con Oscar Papá ahí por delante en el tercer lugar, cuarto para Oscar Peralta Jr., mientras que los dos autos de Fabián Belter, ahí comandando en el segundo lugar, primer lugar para Mijidor Berker que no soltaba el primer lugar, aunque bueno en esta rearrancada Fabián, el que le metía el auto, ahí un contacto entre el Che Fernández y el señor Zanella, que bueno al Che Fernández le iba a causar el entrar a pits, problemas en la parte trasera de su auto, vean como llegaba un poco chueco, de hecho se iba a protagonizar un impacto entre Abraham Jurado, ahí auto número 25 y Rodrigo Marván, precisamente por evitar en este caso a Javier el Che Fernández que venía lento y que estaba entrando a los pits, ahí la entrada a pits, una entrada a pits bastante comprometida en esa zona, que era originalmente, era más adelante, bueno, la pusieron ahí a la hora de salir, en este caso del infil, para entrar a lo que es la parte de la recta del óvalo, el óvalo trasero, ahí teníamos un contacto, el señor Zanella tenía un contacto, a Abraham Jurado le pegaba a Santos Zanella, después Bobby Fernández le pegaba a Gustavo Barrales, y bueno ahí quedaban los tres autos sumamente dañados, ya tanto para Gustavo Barrales como para el señor Santos Zanella ya se despedían de la competencia, Gustavo Barrales piloto potosino, Santos piloto poblano, con sus hijos Franco y Santos Junior, ahí los pilotos de la cervecería 5 de mayo con sus cervezas artesanales Saga y Osadía, Mijidor Berker regresaba al comando de la competencia, Fabián Belter como su fiel escudero, sabía Fabián que bueno con este segundo lugar amarraba el campeonato para la gran final en la Ciudad de México, el próximo 12 de noviembre en el autódromo de los hermanos Rodríguez, Mijidor Berker tenía que ganar esta competencia, y bueno ahí teníamos también una salida de pista, un contacto y salida de pista, por parte de Oscar Peralta, papá que literalmente lo sacaban de la jugada, Cal Racing, gráficos para tu moto ATV, desquivoca, rotulación de todos, agradecemos a nuestros amigos de Cal Racing, de hecho todas las estampas que tenemos ahí en las carreras de pasión por la velocidad, son hechas por nuestros amigos de Cal Racing, ahí también contacto, Franco Zanella, también el auto número 91 de Javier Cosío, y bueno ahí teníamos la repetición de la, de la, que lo sacaban de la jugada, al parecer era el auto número 09, ¿de quién es el 09? de Julio Rejón, el que sacaba de la jugada a Oscar Peralta, auto número 64 que ahí perdía tracción, también Ricardo Abarca lo hacía, pues irse muy atrás en las posiciones, al final bueno recuperaría hasta el puesto número 10, Juan Manuel González, con una gran carrera, el auto número 45, Cosuma, carrocerías de competencia para motocicletas en tela marina y fibra de carbono, que por cierto también nuestros amigos de Cosuma Bodyboard, pueden hacer cualquier tipo de pieza para auto, para cualquier vehículo, ya que bueno manejan la tela marina, la fibra de carbono, así es que cualquier tipo de pieza, ellos la pueden hacer nuestros amigos de Cosuma Bodywork, seguíamos en esta competencia realmente extenuante, que al final bueno se iba a terminar en 28 giros esta competencia, muchas banderas amarillas, teníamos aquí esta entrada al infil, ahí Abraham Jurado solito se fue, tuvo ese trompo entre el auto de Santos Anela Junior, el auto número 52, ese color vino bastante vistoso y muy elegante, y el auto de Javier Elche Fernández, se vea en esa repetición en cámara lenta, solito se iba Abraham Jurado, perdiendo bastantes posiciones, ahí venía ya Franco, que después de varias vueltas, bueno su equipo arreglaría el auto, y podría salir nuevamente a pista, el que lamentablemente abandonaría la competencia, era Mijidor Berker, ya en estos tramos finales de carrera, aparentemente una falla mecánica, y Oscar Peralta Junior, ahí en el segundo lugar, y Andrés Orea también en la tercera posición, enorme remontada, y sobre todo carrera, estaban protagonizando estos dos pilotos, que al final se iban a meter al podio de vencedores, Fabián Belter con este primer lugar, y con el abandono de Mijid, cuando ahí teníamos un fuerte impacto, el Che Fernández, Israel Jaitovic, también creo que era Bobby Fernández, el auto que se ve ahí a la distancia, y no, Héctor González, el auto número 12 del equipo Napa de Celaya, Guanajuato, y también Juan Manuel González, que con ese contacto pierde el podio, la victoria sería para Fabián Belter, victoria y campeonato, para este piloto, aquí teníamos a la familia Peralta, se delebrando, ese segundo lugar de Oscar Peralta Junior, y Andrés Orea, que le vino bien, el contraer noob, se hace con Gisela Ponce, el primer podio, de la temporada 2017, y qué mejor que hacerlo en casa, y Andrés Orea, y por supuesto este era Fabián Belter, que se llevaba el campeonato, tenemos el podio de vencedores, y bueno, en el próximo video de la final, en la Ciudad de México, por supuesto tendríamos palabras, del campeón de la temporada.